Se viene la ultima partidita del año Procesadura de carne Procesadura de... Oh oh Alguien trae, me da igual Y vamos contra Pinhead Estamos moridos We are dead No me lo creo Por qué mi, por qué mi tío Por qué mi tío Mira, agarra eso, agarra eso, killer Es para ti Traje para ti, en serio Ah, qué bueno se hizo para atrás Bastante bien se hizo para atrás Ayudame, hijo No hay pedo, no hay pedo No pasa nada Subimos, 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 subimos No hay nada aquí Ok Vamos vueltas aquí o acá Cuando tú quieras Tú dime, tú dime, tú dime dónde quieres Dime dónde quieres Donde tú quieras, por mí no hay problema Por mí no hay problema ¿Sí puedes o te ayudo, pues? Ah, qué buenos quiebros, eh ¿Sí puedes o te ayudo? Tú dime, tú dime Me quedo parado, eh Me quedo parado si quieres Por mí no hay problema Pues me voy, me voy ya Ah, me alcanzó Perrillo, perrillo, perrillo Buena, eh Buena, killer See you again See you again, bro ¿Qué hace ese? Ah, me dio Solo una, what the fuck Ah, ja, ja Estuneadillo, estuneadillo Hola Hola No me agarro, eh No me agarro Estuvo un miedo, me estuvo un miedo Me recupero, eh Hola Hola Hey, hermano Tranquilo Tíralo ¿Estás loco tú o qué? No pasa nada Primer que huelgue No pasa nada ¿Pero qué hace? Me levanta volviendo para allá ¿Sabes? Oh, no se concentraba Lo pobre No, no me cae piel No te hice nada No te hice nada Somos amigos Remember Corre Mira lo que, que maldito, eh Que maldito estaba viniendo Púrame aquí Púrame aquí, por favor Por favor, eh Te estoy pidiendo de favor Hola ¿Qué? No me lo creo ¿Qué hice? Creo que La lié, eh Con el celular A ver Ya no entendí Vamos a hacer el Me tiro ya No sé qué estoy haciendo ¿Cómo que la carpeta Está vacía? ¿Qué? ¿Qué? Menudo sotión le metió, eh Menudo sotapo Sotapiza le metió, eh Sotapapardo 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 Le llamo eso Sotapardo What's going on? No sé Sotapapardo Tiene el sotapapizas, eh Hello, everybody ¿Dónde vamos ¿Dónde vamos, pues? Tú dime Mira, alguien ha querido Claudia Claudia, 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 Claudia Tranquila Claudia Joder, hermanos ¿Qué hace, Claudia? Bueno, eh Me dijo que no lo ayudara Ya dijo Ya dijo, carnal No te puedo curar Ya dijo, Claudia No me volvamos a decir la palabra ¿Por qué nadie repara este motor? Si es buenardo, eh En el puro centro, mira Tengo que darlo yo solo Claro Mi equipo no repara Soy el único Hasta que Casi, casi Tengo que me darles un besocito Oye Ayudadme Por favor Por favor La cuelga, eh Cuarto cuelga del killer Jeronía, Jeronía Vámonos Lo cuelga, eh No me ve Soy invisible Soy Claudia Bajo, eh Bajo, eh Vámonos 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 No manches ¿Por qué salen tantos? Gracias Eso, Claudia Ponenle voluntad Reparamos Bueno, voy a romper el totem Denle cañita a ustedes al mod ¿Por qué no reparan? ¿Por qué se van? Todos se van, mira Mira, ahí está Se liberó Se liberó En mis narices Tío En mis narices ¿Pueden ver otro? ¿Qué viene? Tres Dos Uno Clim Ahora Otro barato, eh Otro barato Otro barato Y se suscriben todos Y si no También ¿Cómo la ven? ¿Trato? ¿Ahí trato? ¿El que está por aquí? ¿Está aquí atrás? Lo están lupeando Lo están lupeando Lo están lupeando De novela, eh De novela Partidona Partidona Nos vamos todos Nos vamos todos Es que lo sabía Es que lo sabía, primo Yo sabía que iba a salir Con un momento Tiene nueve Lo están lupeando Cain, Cain, Cain Va muy rápido Va muy rápido Cain Pero ¿Qué onda? A mí sí me va a colgar A mí sí me va a colgar Porque no tengo Unbreakable ¿Qué? No entiendo Hostia Qué susto Me dio Supuesto Gracias Gracias Nos vamos todos Nos vamos Adiós Nos levantamos todos, eh Ah, gracias ¿Para qué quieres que me cures? Y ahí me mento No es Me mento Me mento Me mento ¿Dónde está el otro cubo de Rubik? Falta un cubo, eh Lo tiró abajo A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver Hambre, ahí me sale Qué buena Espérame, ¿pictures? Sí, aquí está Nooo Pero el cubo ¿Dónde está? Hola Le levanta uno ya Por favor No te me actives Abra la puerta, eh Qué buena, papá Ay, me salí No me quería salir No me quería salir No me quería salir Ah, soy tonto Yo no tengo la memoria Ah, no pasa nada Este lo paso A este equipo No puedo Este lo paso A escritorio Y ¿Cuál es este? ¿Este también? Sí Y este otro Lo paso al escritorio ¿Escritario? Nice Ahora me vengo aquí ¿Se fueron todos? Vamos Vale Ole 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 Nos fuimos Partiditas, eh Todas las partiditas ganadas No fue sí, pero Partiditas, eh Espero les haya gustado Nos vemos para la siguiente Nos vemos mañana En el siguiente directito Recuerden que A YouTube Estamos como Torpedeos Subimos partiditas Ya sea Grabadas Aparte O Resubidas De este mismo Directo Espero les haya gustado Recuerden seguirme Para no perderse En ningún directito Nos vemos para la siguiente Adiós Desde el próximo Vuelto Ch 빈as